Si tienes un hondo cenar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que te quedero tu imagen divina. ¡Opa, Roberto! Palvo la boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo cenar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que de enero tu imagen divina y tu párvula boca. ¿Qué siendo tan niña me enseñó a pecar? Y piensa en mí Cuando beses Cuando llores También Piensa en mí No la quiero Para nada Para nada Decir Resistir Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme La vida Para nada Para nada Decir Resistir Piensa en mí Y cuando sufras Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando llores Cuando llores Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí